Donde el valle y la montaña en cinta verde se encuentra por bravos ciclones de hacheros en desfloración de selvas hace cien años de harina nació la fértil pereira como beso apasionado del Señor sobre la tierra Sangre, sudor y fatiga Opla oración y blasfemia Semilla madrugadora y vivo escultor de piedras le dieron temple de acero y rubia miel de ciruelas para el vigor de sus machos y el milagro de sus hembras no agobian sus muros nuevos leyendas de historia vieja ni su juvenil pasado espobia de biblioteca porque apenas es simiente del duque rosa lioguera verena la querendona trasnochadora y morena porque a la ciudad no agotar el alma se la da Colombia interna por derecho es pereirano todo el que a sus planes llega y le abrigan como ruanas los piegues de su bandera porque aquí no hay forasteros ni pereira tiene puertas no agobian sus muros nuevos leyendas de historia vieja ni su juvenil pasado espobia de biblioteca porque apenas es simiente del duque rosa lioguera pereira la querendona trasnochadora y morena pereira la querendona trasnochadora y morena repopada de los niños que no hay en los sitios no hay en los sitios en los sitios perodelota de la нужен que noВ' la queremos los detalle la querendona trasnochada como ruiz